Nos hemos gozado grandemente con Él y hoy no va a ser la excepción, sino que sabemos que Dios se va a glorificar. Amén. El que te hable ahora, repréndalo. Con amor y cariño, pero repréndalo. Levados al nombre de Jesús. Le dices, mira, hablamos cuando salgamos del culto. Amén. Hay tanto tiempo para hablar contigo. Ahora no me interrumpas porque Dios va a hablar contigo. Esta misma bendición también quiero darle la bienvenida a Jenny. Jenny, nos gozamos que estés con nosotros. Amén. Que eres importante en este lugar también. Amén. Y ayer la casa estaba bien llena. Amén. Hoy, pues hay algunos que los sábados, ellos no quieren como que tratar con Dios. Aleluya. Y es una tristeza porque el salmista decía que una cosa demandaba Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Los siete días. Amén. De la semana. Todo lo que tiene mi vida. Y yo creo que estamos en un tiempo donde la guerra es fuerte. Que verdaderamente, que si no es porque hay que pagar viles y lavar jopas. Que son las dos cosas que más primordiales la gente tiene en esa batalla, era para estar los siete días en la casa del Señor. En mi caso, yo estoy los siete días. Amén. Pero damos gracias a Dios por eso. Amén. Así que nos ponemos de pie y vamos a presentar al predicador y pasarle la parte. Aleluya. Amén. Así que contamos hasta tres. Una, doce y tres. Gloria a Dios, nuestro amigo y pastor Omar Lugo con nosotros. Gloria. Gloria a su nombre. Damos gloria a Dios, hermano, por la bendición de estar aquí nuevamente. Yo creo que de los siete aniversarios aplica como seis. Su nombre es la gloria. Siempre es un privilegio compartir con nuestro hermano Pastor Francisco. Mi saludo y respeto al Pastor Sierra. Su familia y gloria en nombre de Jesucristo. Así que estamos contentos de estar aquí celebrando juntamente con ustedes esta grande victoria, ¿verdad? Lo que es un aniversario de la iglesia. Es una victoria poderosa en Cristo Jesús. Así que yo quiero que usted vea la palabra. El Evangelio según San Lucas. El capítulo dieciocho. Verso dieciocho. Mientras hablaba el Pastor. Ahorita estaba confirmando ahí todo lo que vamos a hablar aquí. Gloria en nombre de Jesús. Así que. Abróchese los cinturones. Lucas dieciocho. Verso dieciocho. El que lo tenga. Diga amén. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo. ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno si no se lo digo. Los mandamientos saben. No adulterará, no maltará, no ulterará, no dirá falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyó esto y le dijo. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Entonces él dijo. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho. Dijo cuán difícil entrar en el reino de los cielos los que tienen muchas riquezas. Porque es más fácil pasar por el camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron dijeron. ¿Quién podrá ser salvo? Él le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Todo aquel que quiere que Dios le hable levanta su mano oremos al cielo oremos. Padre te damos gracias por esta bendición. Por estar, por verle estar reunido en tu casa para exaltar tu bendito nombre. Jesús gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor que son nuevas cada mañana. No hay palabras para agradecer lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor gracias por tu presencia. Señor que ha estado manifestándote en estos días y a lo largo de lo ancho de estos siete años en esta casa. Que te pido padre que tú te sigas moviéndote. Señor no somos nosotros tu presencia. No es como lo podamos decir. Que lo que podamos decir. Es que si tu espíritu santo no pone convicción de justicia, juicio, pecado. Padre no podemos hacer nada. Señor te pido que como tu brazo no se ha cortado. Que tú puedas hoy extender tu brazo. Sanar, libertar, restaurar, libertar. Haz como tú quieras en esta noche. Padre toda la gloria, la honra será para ti. Que la palabra que recibamos Señor. Que haya buen terreno. Y produzca fruto a cien, a sesenta y a treinta por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Puede tomar asiento en esa bendición. Yo quiero predicarnos el tema incompletos. Incompletos. Aleluya. Yo quiero predicar mejor el tema incompletos. Mira el que está al lado. El mensaje que hoy Dios te va a hablar se llama incompletos. Gloria al nombre de Jesús. Incompletos. Aleluya. Vamos a ir al grano el mensaje hoy. Poderoso Dios. Este relato del joven rico se encuentra también en Matos capítulo 19, versos 16 y 30. Marcos capítulo 10, versos 17 al 31. Con algunas diferencias que voy a tomar de cada relato. Por eso que voy a mencionar cosas que en Lucas no va a estar. Por eso no se turbe tu corazón y tenga miedo. Pero si no que vamos a cogerle algunos textos prestados de otros evangelios que narran la misma historia para poder traer la enseñanza que Dios quiere que se traiga. El nombre es Jesús. Dice la Biblia. Aleluya. El subtítulo que pone Reina Valera, joven rico. Dice aquí la Biblia que era un principal. Dice la palabra. Le pregunto diciendo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, este hombre, la principal, este hombre tenía obviamente algún tipo de relación con el Señor. Pero la pregunta nace porque había, se sentía incompleto. O sea, no importa la posición, la postura, donde tú estés. Aleluya. Hay siempre hay un deseo, un sentir de Dios con el hombre que nos hace sentir en muchas ocasiones que nos hace falta algo. Porque el deseo de Dios que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos, que nosotros alcancemos la medida, la estatura del bono para un perfecto que es Cristo Jesús. La pregunta nace a raíz de que el hombre se sentía completo. Jesús le llama, le dice, ¿por qué me llamas? Bueno, ¿qué? O la pregunta, mejor dicho, donde queremos detenerlo. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, y le respuesta, le dice, bueno, aleluya, los mandamientos, sabe, obviamente, porque era principal. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo, los mandamientos, sabe. Es interesante porque Jesús no le menciona todos los mandamientos. Hay mandamientos que es a favor de Dios y mandamientos que son a favor de los hombres. No podemos pecar en contra de Dios y no podemos pecar en contra del prójimo. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Todos los mandamientos que están aquí, amén, aleluya, tienen que ver con el amor al prójimo. Gloria al nombre del Señor. Pero faltaban los mandamientos que eran a favor del Señor. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra, aleluya, que el Señor, obviamente, Jesús lo sabe todo. No es casualidad que relatos bíblicos omitan los mandamientos que son a favor de Dios. Jesús sabía qué clase de vida estaba viviendo este joven. Jesús sabía qué clase de vida estaba viviendo esta persona. A su nombre sea la gloria. Jesús le da en el blanco de la necesidad. Porque a continuación, Jesús a través de este diálogo va a destapar la incompleto que hay en este muchacho. Hay algo incompleto. Otro versículo dice la Biblia. Gloria al nombre que él dice. Todo lo he guardado de mi juventud. Y o yo, y Jesús o yo esto le dijo. Aún te falta mucho. Marcos capítulo, Marcos capítulo, aleluya, 17, verso 21. Jesús dice que lo miró y lo amó. Antes de contestarle la pregunta. Jesús lo miró. Antes de decirle mira algo, te falta algo. Antes de decirle eso. Jesús lo miró y lo amó. A su nombre sea la gloria. Porque yo quiero que tú entiendas que el amor de Dios no opaca la justicia de Dios. Que por más amor que Dios tenga, jamás él va a justificar el pecado. Él jamás te va a decir algo. Por más que Dios te ame, jamás el Señor te va a decir algo. Por el mero hecho de que usted se sienta bien. A su nombre sea la gloria. Jesús no te va a decir algo para que usted se sienta motivado. Para que usted se sienta. Él te va a confrontar con la verdad. Porque es parte del amor del Señor. Por eso Marco resalta que antes de decirle te falta algo, mi hijo. Jesús lo miró y lo amó. Su nombre sea la gloria. Jesús lo miró y le amó. Pero el amor de Dios, por eso es que muchas veces el joven y el principal se acercó diciendo maestro bueno. Porque a veces nos acercamos a la presencia de Dios. Pretendiendo escuchar una palabra que nosotros queremos escuchar. Entonces nos encontramos con la verdad, la sorpresa. Que el Señor te va a decir, bebé, esto está incompleto, mi hijo. Que eso que te hizo moverte a ti a preguntar la pregunta de qué yo haré para dar la vida eterna. Aunque tú crees que estás guardando los mandamientos. Esa misma conciencia que te acusa. Aleluya, que tú no sientes la salvación. Que por más que tú dices, no es que yo no hago lo que hace fulano. Es que yo no hago lo que hace mengano. Es que yo trato de ser, tú sabes. Yo de vez en cuando una rebaladita, amiga, porque así que habla la gente en el mundo, ¿no? Pero yo estoy tranquilo. Yo no tiro piedra ni veo el guardia. Yo voy al trabajo, a la casa, a la casa de trabajo. Pago mis vidas, gloria al nombre. Pero lo único que no voy a la iglesia. Entonces nos acercamos a la iglesia. Nos acercamos a la presencia de Dios. Estamos esperando escuchar algo porque nos nos enteramos y sabemos que Dios es amor. Pero cuando ese Dios de amor nos manifiesta su verdadero amor. Porque una parte del amor es la disciplina, es la justicia de Dios. Aleluya, el único nombre nos encontramos. Aleluya, que el Señor nos va a confrontar con una verdad. Amén. Pero la medicina, aunque es amarga, amén, produce sanidad. La medicina, la palabra de Dios, es dulce y amarga. En el Antiguo Testamento le fue dulce. Aleluya. En la boca y agrio en el vientre. Nuevo Testamento, viceversa. Pero en algún momento te vas a encontrar con la dulzura de la palabra. Pero también en un momento te vas a tener que encontrar con la amargura de la palabra. Porque la palabra es dulce y es amarga también. Es una buena combinación. El pollo agridulce de los chinitos, alaba. Con tostones, aleluya. Sí, porque el Señor no pretende con su amor empalagarte. ¿No me entiende? Porque lo dulce a veces empalaga. Eso es lo que tiene el falso evangelio, que es un evangelio empalagoso. Que tú vas allí, te hablan bonito, tú te sientes. Pero tú sabes que dentro de ti te hace falta algo. Sí, porque es que el hombre lo visita. Dios ha puesto en el hombre la conciencia. Y por más bonito que usted escuche los mensajes por ahí motivacionales. Gloria a Dios. Porque esto está lleno de, no de predicadores, de gente motivacionales. Aleluya. Y hay gente que se van a perder bien motivado. Se lo va a llevar el diablo. A su nombre será gloria. Usted me está entendiendo. Pero lo bonito es el agridulce. El Señor dice que lo amó. Lo miró con amor a su nombre. Porque la intención de Dios es salvar al hombre. Y que nadie se pierda. Pero Dios no está dispuesto a negociar su integridad. Él no está dispuesto a negociar la integridad de su palabra. La integridad de sus demandas por hacerte sentirte bien. Él no está dispuesto a negociar la integridad de su vida. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Si sigues tu camino incompleto. Tú escuchas la voz de Dios para que tú entiendas. Que te hace falta una pieza clave. En eso que muchas veces a nuestra propia percepción creemos que estamos bien. Pero tú sabes que dentro de ti. Te hace falta una pieza. Que te hace sentir incompleto. Se oye hermano. Hay una pieza que te hace sentir incompleto como la mujer. Samaritana. Aleluya. Gloria a Dios. Y que muchas veces Dios está dispuesto a cruzar barreras. Escucha bien. Dios está dispuesto a cruzar barreras. Porque Jesús se cumplió con la mujer. Samaritana. Que los samaritanos para los judíos. Tenían un nombre de efectivo que le llamaban perros. Porque era una mezcla de judíos con gentiles. Que databa de cientos años de atrás. Pero su evangelio. Su mejor. Su búsqueda de Jehová. Era una mezcla. No era puro. Era una mezcla pagana. Con algunos principios. De la ley. Y Jesús estaba dispuesto a romper la barrera. O a brincar barrera. Porque Jesús le estaba esperando a la hora. Que ella iba a buscar agua. Para encontrarse con una mujer incompleta. A su nombre es Samaritana. Y como tú siendo judío. Me pides a mí de beber mujer. Si tú supieras el que te pide a ti de beber. Tú le pedirías agua. Amén. Y esta agua. Que tú vienes aquí a buscar siempre. Y viene una hora. Amén. Porque tu incompleto te hace. Tu sentimiento de incompletud. Te hace sentirte vergüenza. Que viene a una hora del día. Que nadie viene a buscar algo. Porque si hay algo que hace. Cuando te hace sentir incompleto. Es huir. No quiere hablar con nadie. No quiere ser confrontado por nadie. Se oye. A su nombre se da llorar. Pero allí le estaba esperando al Señor Jesús. Para romper las barreras. Que muchas veces nosotros. Hemos levantado. Para ocultar. Que nos sentimos incompletos. Ahí estaba Jesús. Y supiera quién. Cuál es el don de Dios. Si tú conocieras el don de Dios. Si tú conocieras el regalo de Dios. Y quién es el que te pide de beber. Tú le pedirías el de Dios. Vuelve. Te llama a tu marido. No. Cinco maridos he tenido. No tengo marido. Le dijo. Jesús dijo. Bueno. Bien has dicho. Porque esa es una de las primeras. Esa es una de las primeras señales. Que pasa. Cuando Dios rompe la barrera. Dios está dispuesto. Dios está esperando que tú también. Rompa cierta barrera. Y una de las barreras que al hombre se le hace difícil romper. Es ser sincero delante de Dios. La mujer fue sincera. Bien has dicho. Me parece que eres profeta. Sí porque cinco maridos ya tienes. Y el que tiene no es tuyo. Aleluya. Qué interesante. Cuando el Señor puede romper la barrera. Y a veces nosotros. En ese sentimiento. De sentirnos incompletos. Él nos visita. Pero no para motivarnos. Sino para hablarnos con la verdad. Y esa verdad que nos confronta. No significa que no tiene amor. O sea la manera que Dios te está hablando hoy. No significa que no tenemos amor. Significa que tú tienes que conocer la plenitud del Dios. Que tú le sirves. Dios no solamente es amor. Dios es justicia. Todo poderoso. Él es santo. Usted me entiende. Él es veraz. Él tiene muchos atributos. Aleluya. Pero a veces se engrandece tanto el amor de Dios. Que se opaca lo que es la justicia de Dios. Y se nos olvida. Que tarde o que temprano. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Yo que estoy aquí predicando. Algún día le voy a tener que dar cuenta a Dios. De lo que he hecho. Esto no es para los que están allá. Esto es para los que están aquí. Para los que están allá. Para los que están en la calle. Para los que están vivos ahora. Y por los que están aún a punto de nacer. A su nombre será. Tenemos que entender que algún día. Le tenemos que dar cuenta al Señor. Su nombre será. Jesús le amó. En otro evangelio dice. Si quieres ser perfecto. Anda y vende todo lo que tienes. Lo que Jesús le está hablando a este muchacho. O este principal joven. Bueno. Joven rico. Es que a veces nosotros. Este mensaje va por todo el mundo aquí. Es que a veces nosotros. Olvidamos la esencia. Y el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Bueno. Había unos fariseos. Había unos fariseos. Que ellos guardaban la ley. Pero Jesús los confrontó. Y le dijo. Ustedes olvidan. Lo más importante de la ley. Que es el amor. La justicia. Y la misericordia. Y es que olvidamos el espíritu de la ley. No es seguir una mera regla. De yo decir. Bueno. Aquí dice esto. Pues yo la aplico. Por eso Jesús. Cuando fue a predicar el sermón del monte. Y otros capítulos. Le dijo. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué es lo que digo? La esencia de la ley. Le decía. Bueno. Cualquiera. Oíste que te fue dicho. No adulterarás más. Yo te digo. Todo aquel que mira a una mujer. Para cominciarla. Se adultera en el corazón. O sea. Jesús lo que le está diciendo. Es ampliando el espíritu de la ley. Jesús le está diciendo. Esto no es una mera regla. Que tú puedes. Y crees que puedes burlar a Dios. No. Dios conoce la intención. De tu corazón. Dios sabe que. Si lo que tú estás siguiendo. Amén. Por eso que Jesús le decía. Ese pueblo me honra de labios. Pero su corazón está lejos de mí. Te voy a decir. Te voy. Pero, pero, pero. Te voy a decir algo. Una de las cosas que nos hemos olvidado. Es que creemos y entendemos. Claro que hay un llamado a la santificación. Pero se nos olvida. Que en el capítulo 5. Verso 48. Hay un llamado a la perfección. Y una cosa es la santificación. Y otra cosa es la perfección. Pastor. Pero usted. ¿Cómo es posible que Dios pida perfección? Si no hay hombre perfecto. Pues de eso mismo se trata. Porque la perfección en la Biblia. Lo que habla es de completud. Que estemos completos. Cabales. Sin que os falte. Cosa alguna. Mientras la perfección. Mientras la santidad. La santidad opera en el hombre. Para controlar o mantener la raya. La vida de pecado. Eso es lo que es la santidad. Nosotros. Separación y consagración. Separación y consagración. Si hermano. ¿Cuántos saben eso? Hebreo 12. 14. Seguí la paz con todo. Si la santidad. Si la cual nadie. La que lo dice ahí. ¿Qué es la santificación? La santificación tiene que ver con separación y consagración. Primer paso. Te convertiste. Te separaron de las tinieblas. La luz. Segundo paso. La Biblia dice en 2 Corintos. Capítulo 7. Verso 1. Así como tenemos tales promesas. Limpiemos de toda contaminación. De carne y espíritu. Perfeccionando en la santidad. En el temor de Dios. ¿Qué dice eso? Que el primer paso de la santificación sucede cuando usted se convierte. Pero cuando está convertido. Tenemos que ser perfeccionados. Crecer en la santidad. Significa la separación. Pero escúchame bien. No solamente que usted se separa del mundo. Ser diferente. Porque eso es fácil. Usted va allá hermano. La gente que va. Van a JCPenney. Van a Macy. Se cambian el cruce. Dicen. No, ya estoy santo. Eso no es santidad. Eso es de coro, fubor y mo bestia. Se oye. Eso es de coro, fubor y mo bestia. Se lo voy a repetir otra vez. Eso es de coro, fubor y mo bestia. Claro que la Biblia demanda eso. Claro que sí. Pero la ropa no tiene la capacidad de santificar. Se cayó esa telita, ¿verdad? Eso cubre el aspecto del decoro, fubor y mo bestia. Pero la santificación en el cuerpo, alma y espíritu. La santificación en el espíritu comienza cuando usted ora y ayuna. Se santifica su espíritu. Su alma tiene que ver que usted rinda la emoción, razón y voluntad al Señor. Y aquí yo lo he repetido mil quinientas veces. Pero son principios que se repitan para que usted se lo aprenda. Amén, aleluya. Y la voluntad de aprender a rendir emoción, razón y voluntad. Rendir a Dios. Produce una vida de santificación, una vida del espíritu. Y la santidad del cuerpo es que usted no preste esos miembros para la iniquidad. Sus ojos, sus oídos, su lengua, sus manos, sus pies. Para la iniquidad, para el pecado. Esa es santidad del cuerpo. Ahora, muchas veces nosotros, como buenos cristianos, buenos pentecostales, enfatizamos en lo que es la santidad. La santidad tiene el aspecto de la separación y la consagración. Diga separación. Diga consagración. La consagración tiene que ver con nuestra vida dedicada al Señor. Consagración tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Te santifican y te consagran para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Significa que tú te vas a dedicar para el Señor, pero no te puedes dedicar al vacío. ¿Ustedes me están entendiendo? La consagración es, la palabra en el Antiguo Testamento, consagrar significa llenar las manos. Consagrar significa llenura de Dios en nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace la santidad? La santidad mantiene a raya la vida del pecado. ¿Por qué? Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gálatas capítulo 5 de la Biblia dice que tenemos una lucha contra el que? Con nuestra carne. Y estas chocan y se oponen para que no hagan lo que queráis. No solamente el diablo, hermano. Sino que la carne es más mala que el diablo. La Biblia dice, y manifiestas son las obras. Tal lo temprano se manifiestan. ¿Ustedes escuchan eso? Y manifiestas son las obras. Tal lo temprano las obras de la carne se manifiestan. Porque es su naturaleza manifestarse, salir la luz, salir la frota. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, comunicación, lascivia, borrachera, orgía. Dice la Biblia, ira, contienda, disensiones, herejía, pleito, hechicería. Obras de la carne. Y tal lo que temprano esas obras de la carne van a salir. Por eso es que, por eso es que, se oye. Se puede predicar aquí, ¿verdad? La gente se asusta. Por eso es que, mientras la santidad, la santidad, para mantener la raya, la vida de pecado, para acá, la perfección trabaja con nosotros, por nuestra carácter y conducta. Un, dos, tres pruebas. Vamos, vamos otra vez. Mientras la santificación obra para mantener la raya, la vida de pecado, la vida, el llamado a la perfección, trabaja con nuestro interior. Con el carácter y la conducta. Porque la madurez tiene que ver con nuestro carácter y conducta. Cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos conducimos, la capacidad de juicio, cómo tomamos decisiones nosotros basado en qué sentimientos y emociones o basado en la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios nos procesa y nos llama a la perfección, es que tenemos que entender por eso, hermano, es que tengo que decir. Y, lamentablemente, que hay mucha gente, hermano, que parece muy bonito, pero no son maduros, no son. La iglesia de hoy ha olvidado el llamado a la perfección. Se cayó. Por eso hay gente, hermano, que usted ve que hay que parece hay un aspecto de santificación, pero no hay un aspecto de que de perfección, de madurez. Son imperfectos, son incompletos, porque ellos se olvidaron del espíritu de la ley. Ellos se olvidaron la intención de la ley. Usted me está entendiendo. Aleluya. A una muchacha, mira, se lo voy a explicar de esta manera. A una niña le castigaron, le dijeron, mira, no puede ver película en la televisión. Bueno, se fue la mamá, como llegó la mamá, la niña estaba viendo un muñequito. Papá la confronta y dice, pero ven acá, yo te dije que no hubiera película, siempre lo dije que hubiera un muñequito. No me está entendiendo porque es cuando olvidamos la esencia, el espíritu de la ley, que el espíritu de esa, de ese mandamiento, de esa madre, de esa hija, no era que meramente no hubiera película, es que no hubiera televisión por completo. Entonces, cuando olvidamos la esencia de la ley o de los mandamientos de Dios, de lo que Dios pide, que es que el amor, la misericordia y la justicia, tiene que estar detrás de eso. No es meramente que yo voy a obedecer lo que se me dice, es que tiene que haber envuelto la intención del corazón, porque Jesús va a resumir los diez mandamientos en dos actitudes. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, cumplen la ley y los profetas. Esa es la esencia de la ley, el amor, aleluya, hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Era la esencia de la ley, no era mente decir yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, ese no era el espíritu de la ley, el espíritu de la ley era amar a Dios. Yo vivo así porque yo amo a Dios, aleluya, no es meramente que lo estoy obedeciendo porque se me dijo algo. Conozco, obedezco porque me motiva el amor a Dios. Alguien que lo alabe, por favor. Por eso hay gente que se le hace difícil obedecer a Dios. No es que a mí me gusta esa iglesia, pero es que pide demasiado, no, tú no entiendes por qué que se pide demasiado. ¿Por qué se pide? Porque aquí la esencia, no es exigir, aquí la esencia se basa en el amor. Si usted no conoce, no tiene un encuentro con el caballero de la cruz. Si usted no entiende el mensaje del caballero de la cruz. Primero que no tiene que venir para aquí abajo a nada. El hombre peca, el hombre falla y él decide. Ezequiel lo pone de esta manera. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Deme aquí. Envíame a mí. Jesús, el hijo de Dios, lo mejor que había en el cielo, el verbo encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros. Él vino, el vino, encarnó, vino como siervo, nació en un pesebre, siendo el rey de reyes y el señor de señores, nació en un pesebre porque ni siquiera había lugar donde atender el nacimiento del hombre que ha pasado, el hombre más grande que ha pasado sobre la faz de la tierra. Que dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, nació en un humilde pesebre, caminó enseñando, sanando, libertando. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Le dijeron que era un comerón, que era un pecador, que tenía demonios, que era hijo de fornicación. Lo llevaron inocentemente a la cruz del Calvario. A él nadie le quitó la vida. Él entregó su vida voluntariamente en propiciación de nuestros pecados. Ahorita lo que se leyó aquí. Yo soy de los que estoy pendiente del culto. Dicenle yo ahorita, Romano. ¿Qué dice Pablo? Que quizá había, quizá él pregunta, ¿Quién es que puede morir por otro? Y él dice, quizá hay un osado por ahí que pueda morir por alguien que es bueno. Pero por alguien que es malo, yo lo dudo mucho. Porque nosotros éramos malos. Romano 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él se entregó. Lo azotaron. Su discípulo, Judas, lo traicionó, lo vendió. Como si fuera cualquier cosa. El proceso no fue fácil. Jesús lloró lágrimas de sangre. Sudor. Sudor como de sangre. En el Getsemaní. Padre, que no se haga como yo quiero, sino que se haga a tu voluntad. En la vía dolorosa tuvieron que ayudarlo a cargar la cruz. Lavaron sus manos, sus pies en la cruz del Calvario. Y como si fuera poco, le pusieron una corona de espina. Se burlaron de él. Lo pusieron desnudo. Lo denigraron como humano. En la cruz del Calvario se sintió solo. Padre, una de las siete palabras. Padre, ¿por qué me entiende a ser desamparado? Entonces usted me va a decir a mí que yo le voy a poner pautas a Dios. Ese es que yo entiendo su mensaje. A ese es que yo entiendo lo que ha hecho por mí. A ese es que tú le quieres poner pautas y rayas. Y decir, no, aquí sí y aquí no. Yo hago esto, pero esto no, no. Tú no entiendes lo que es Evangelio. A Dios se le sirve por amor. A Dios se le... Alguien que alabe a Dios, aleluya. Adora la gloria del Señor. Mira, hermano. Por eso es que la gente obvia, olvida la esencia de los mandamientos, de la obediencia al Señor. Por eso es que hay gente que hace lo mismo que tú haces, pero cuando tú los miras están secos. Están raquíticos. Hermano, para que se saque un gloria a Dios que me está de 20 pesos en el bolsillo para que diga un aleluya. Aleluya. Sí. Usted los pastorea. Y viene mensaje por... Viene el evangelista. Viene el otro. Viene el otro. Le abren. La gente hacía platanado, hermano. Está como un campo de plátano. Porque han perdido la esencia del evangelio. La gente se cree que el evangelio es letra muerta. No, yo leo aquí, yo leo aquí y trato. Entonces, ¿por qué hay gente que fracasa? Porque ellos intentan hacerlo con su propia fuerza. Vamos un poquito para atrás. Una historia que a mí me gusta, la historia de Abraham en Génesis capítulo 17. Abraham tenía 99 años. Habían pasado 13 años que Dios no lo había hablado. Usted sabe cómo Dios llamó a Abraham. Sale, tú tienes tu parentela, vete a la tira que yo te mostraré. Y ahora eres de una descendencia grande, una nación grande. Tu descendencia es como la estrella del cielo, como la nación del mar. ¿Sí o no? En el capítulo 16, él sigue el consejo de Agar, de su mujer, Sara, y se va con Agar. ¿Sí o no? Jehová guarda silencio 13 años, sin hablarle. Cuando Jehová se le aparece, ¿qué Jehová le dice? Yo soy el Dios todo poderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham tiene 99 años. Salió de Ur de los Calderos a los 77. No se lo está diciendo un nene de 25 años, que sin casado, que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la demás. Se lo está diciendo un señor de 99 años. Y a una mujer que tiene el vientre estéril. Dios le está diciendo, mira, mi hijo, en otra palabra, se acabó los momentos de inmadurez. Por eso que en el capítulo 17 le dice, anda de mí y sé perfecto, pero ¿quién se le aparece? El Dios todo, el Shaddai. Diga el Shaddai. Por eso que Jesús le dice a la respuesta de los discípulos, wow, ¿quién se va a salvar? Jehová le está diciendo, Jesús le dice, habrá algo imposible para Dios. Es el mismo contexto que Jehová se le está apareciendo, habrá en el capítulo 17. Soy el Dios todopoderoso, anda de mí, si es perfecto. ¿Por qué? Porque aunque usted lo vea duro, ¿cómo es posible que yo voy a dejar esto? ¿Cómo es posible que yo tengo que hacer esto? Es que está demasiado duro, ¿cómo es posible que yo voy a dejar esto? Pero el Señor te está diciendo, el que te está llamando a la perfección, el que te está llamando a renunciar, el que te está llamando, Él es el que hace la obra, Él es el que perfecciona la obra en nosotros. No es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Por eso a mucha gente el Evangelio le parece muy duro, pero no entienden cómo esto funciona. Es que no hay nada en nosotros, es que Dios tiene que poner, imagínense, Dios tuvo que poner la fe en mí, para yo creer en Él. Dios tiene que poner su amor en mí, lo leyeron ahorita, Romano capítulo 5, que el Espíritu Santo verá en vuestro corazón el amor. Él tiene que derramar el amor, hágame en mí para yo amarlo a Él. O sea, usted no puede ser miles, por eso hay muchos cristianos que se sienten incompletos. Hay muchos cristianos, hay muchos creyentes, que le hacen la pregunta, Señor, Señor, que tengo que hacer para la vida eterna, porque yo voy a la iglesia, pero me siento incompleto. Yo canto coritos, pero me siento incompleto. Yo visito los domingos de vez en cuando, pero me siento incompleto. Aleluya, Jesús te está diciendo, es que tienes que renunciar, renunciar a lo que está en tu corazón, y que es lo que había en el corazón. La idolatría se compone de todo aquello, que se ponga primero que Dios. Por eso Jesús le estaba diciendo, si quieres ser perfecto, anda y vente todo lo que tiene, y dame a los pobres. Pero te dije que Jesús lo amó, Jesús lo amó, pero Jesús le dijo la verdad. Y qué triste que el muchacho, gloria a Dios, cuando yo esto se fue muy triste, aleluya, porque tenía muchas pertenencias. Es que cuando nosotros queremos salvación, pero sin renuncia, queremos bendición, pero sin pagar un precio, queremos todo free, gratis, que sin cueste nada, es que esto cuesta lágrima, esto cuesta sudor, esto cuesta hermano, para Dios, a su nombre sea la gloria. Oiga, el salmista David decía, yo no ofreceré nada a Jehová, que no me cueste. Le estaban ofreciendo un terreno grande, y él dijo, no, yo quiero pagar un precio. Incompleto. Entonces, nuestra humanidad testifica que somos incompletos delante del Señor, porque Abraham no podía cumplir con la promesa que Dios le había dicho, hasta que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, se le manifestara, y le dice, Abraham, ya tú cometiste, metiste la pata, le hiciste caso a tu mujer, que te fuera con Agar, y por causa de Agar, se puso soberbia, y le hacía la guerra a Sara. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Abraham como que se desentendió, sobre ese problema, Agar se fue para el desierto, allá Jehová también, el ángel la visitó, y otras promesas que Dios le hizo también a ella. Pero usted sabe que, cuando se le apareció, 13 años, después me la metía, de esa metía de pata, 13 años se le apareció, le dijo, mira Abraham, ya es tiempo de graduarte, ya es tiempo de que seas perfecto. Tú quieres que la promesa se cumpla, pero tienes que ser perfecto. Anda delante de mí, y sé perfecto. Aleluya, porque hay cosas que te van a atrasar en el camino, Aleluya, hay cosas que te van a atrasar en el camino, porque hay gente que dice, no, que la falta está donde quiere estar, la la chaqueta, aquí, todo está donde tiene que estar, ¿ustedes me están entendiendo? ¿ustedes me están entendiendo? Y aún así me siento incompleto, porque el problema es la conducta, hay gente que cree, dice el Señor, es que estás olvidando, yo le dije a un muchacho en estos días, una consejería, yo le dije de una, le dije, tú no estás orando, me lo dije así, tú no estás orando, no, pastor, es que yo anoche vengo de una vigilia, y a ver que tú le estás llamando a vigilar, a doblar a la jodía, que iba a venir al altar, a que tú le estás llamando oración, a que tú le estás llamando orar, arrodillarte, y que la gente vaya para Japón, para lo que tiene que hacer mañana, eso tú le estás llamando oración, o pastor, que yo tuve una hora arrodillado, tú tuviste una hora arrodillado, pensando en las joyas que tienes que lavar, pensando en el trabajo que más, que el lunes, que el martes tienes que hacer esto, pensando en aquello, pensando en pajaritos preñados, amén, el diablo tirando de dardo, usted guerreando, pero hay una carencia, de la conexión con el cielo, porque oración se hizo, para conectarnos con el cielo, para hablar con el cielo, amén, al padre, en el nombre de Jesús, y gente que vienen al culto, pero se sienten incompletos, porque ellos no entran, a la presencia de Dios, no es que el culto estuvo bueno, para otros, pero para ti no estuvo bueno, porque estás incompleto, por eso que cuando el Shaddai, se le manifiestó el Dios Todopoderoso, en Génesis capítulo 17, ahí es que viene el cambio de nombre, que no será Abraham, ahora será Abraham, padre de muchedumbre, es que hay gente que están esperando, donde el cumplimiento, va la promesa del ministerio, hay gente que están esperando, el tiempo del ministerio, el tiempo de levantarse, el tiempo de ver las cosas, que él ha tenido para su vida, pero hasta que el Shaddai, no se manifiesta, hasta que tú no atiendas, el llamado de la perfección, aunque estés en santidad, pero si no haces, no atiendes el llamado, de la perfección, Dios primero trabaja con el hombre, para luego darte la bendición, amado, yo desea que seas prosperado, en todo así como prospera tu alma, y hay gente que están esperando, otro tipo de prosperidad, externa, sin que Dios trabaje interno con ellos, Dios tuvo que trabajar con Abraham, y con Sara ahí, cambiar el nombre, padre de muchedumbre, usted me está entendiendo, porque hay cosas, que tú tienes que cambiar tu mentalidad, para poder llegar a la tierra prometida, para llegar a poseer la promesa de Dios, tú tienes que madurar, madurar no es cambiar la doctrina, no, no, eso no es madurar, madurar es profundizar, y conocer la esencia, de lo que Dios pide, madurar es poder entender, comprender, saber esperar, saber callar, saber analizar el tiempo, y la hora de Dios, madurar no es caminar, bajo los impulsos, bajo las emociones, bajo los deseos, madurar es caminar, cuando Dios te dice que camines, alaba la gloria, alabar el Señor, madurar es hermano, caminar cuando Dios dice que tú camines, y detenerte cuando Dios dice que te detengas, anda delante de mí, dice perfecto, porque tú eres tu peor enemigo, mientras tú crees que el problema es tu 99 años, mientras tú crees que tu problema es la extremidad del diente besada, el problema eres tú, no le permite a Dios perfeccionar adentro lo que Dios tiene que perfeccionar, y voy a terminar porque esto, esto iba por un lado, se fue por el otro, y Dios le está hablando aquí a alguien, porque Dios, yo tenía el mensaje, o sea, yo sabía lo que iba a hablar, pero Dios me dijo, predica en el altar, incompleto, porque hay gente que llegaron aquí incompleto, y creo que vos también hay algunos textitos fríricos aquí, David la dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia mantenga su obra completa, más que sea perfecto y cabale, si con falte cosa alguna, habrán, Dios lo visitó con el Chaddai, anda adelante de mí, ese es perfecto, trabajó con él, para ser los padres de muchedumbre, para que se cumpliera la promesa, que Dios te prometió, Dios tiene que trabajar contigo primero, para entregarte lo que tiene que entregar, con el joven rico, ante la pregunta, que haré para heredar la vida eterna, le dijo, tú estás incompleto, te falta algo, a Dios, pero tú no estabas preguntando, creo que te falta, a Dios, pero tú no estabas preguntando, porque te fuiste, fue, tú no querías, tú no querías vida eterna, porque ese es el problema, que nosotros queremos bendición, vida eterna, queremos candela, fuego, rayo, pluma de ángeles, botar fuego como dragón, pero a nuestros términos, a los términos de nosotros, no, que eso está duro, no es que yo creo que un poquito, no, pero es que, hasta que tú no entiendas, que no es a tus términos, que es al término de Dios, ahí es cuando Dios va a hacer lo imposible, ahí es cuando Dios va a cumplir, lo que tú estás esperando por años, ahí es cuando Dios va a trabajar con tu familia, ahí es cuando Dios va a restaurar tu corazón, tu alma, alaba la gloria del Señor, es cuando entienda lo que Dios está diciendo, entiende Dios, tienes, tienes que entregar hoy, sobre el altar, lo que impide que tú avances, sienta Dios, alábalo, seca, baja, allá va, levanta la mano arriba del cielo, y adora a Dios, seca, baja, allá, alaba la gloria del Señor, que todavía hay poder de Dios, alaba, y hay otro, que Dios los prueba, la prueba, es para que te quejes, la prueba, no es para que pelee con Dios, ay Señor, pero ven acá, que es lo que pasa aquí, Señor, que tú no me oyes, que tú no me escuchas, tú estás, perdiendo tiempo, y Dios mira, cuando te canses me avisa, cuando cambien la oración, hay que Dios escucha, Dios no responde, con reclamo de niños, pataleando, Él no responde a eso, Él no responde, a reclamo de niños, malcriados, aleluya, porque otra cosa, que te voy a decir, que Dios, no va a tolerar, inmadureces, en tiempos, cuando se supone, que ya tú seas maduro, y cómo así, bueno, estos días, estaba predicando, le he estado limpiando, el testimonio a Pedro, poquito, porque nosotros ponemos, a Pedro como el que, ¿verdad? el que negó a Cristo, el que le cortó la oreja, pero le está queriendo, el cuello de él, por el nombre de Pedro, el que negó a Cristo, el que hizo un montón, de barbaridades, ¿verdad? pero era un hombre, en formación, ¿verdad que sí? la Biblia me presenta, Pedro como es, un hombre, en formación, lleno de defectos, debilidades, pero Dios trabajando con él, tiene un llamado con él, cuando le caiga el Espíritu Santo, ya Pedro no vuelve a negar a Cristo, pero todavía, Dios sigue, Cristo sigue bregando, con Pedro, ¿por qué? porque Pedro, antes de mandarlo, a casa de Cornelio, un gentil, le tuvo que mostrar una visión, y explicarle a Pedrito, mira Pedrito, no llame inmundo, lo que Dios limpió, es que te van a tirar un mensaje, por WhatsApp, que vas a casa Cornelio, y si yo no te hablo esto, tú no vas a bajar, y te lo estoy diciendo, ve ante mano, que no llame inmundo, lo que yo limpie, pues Pedro va allá, y se forma, un cultazo, pentecostal, predicando, Pedro le cae, el Espíritu Santo, esa gente allí, ahora, años más tarde, Dios no le toleró, y madurece, en tiempo, y que tenía que estar maduro, y por eso que leemos, en Gálatas, que Pedro, fue confrontado por Pablo, y le dijo, que era un hipócrita, que, que por culpa, de su simulación, había arrastrado, a Bernabé, Pablo, Dios usó a Pablo, para decirle, mira Pedrito, yo te perdoné, que tú me negaras, yo te perdoné, que le cortara la oreja, que le cortara la oreja, pero ya tú estás mayorcito, esto no te lo voy a perdonar, eres un hipócrita, un, dos, tres, probando, se huye, y a quien usó, a Pablo, porque ya era tiempo, de que Pedro, estuviera graduado, pero él, estaba más, judaizando, a la iglesia, porque había una invasión, de judaizantes, que querían circuncidar, aleluya, como requisito, para la salvación, y Pedro, se fue por ese lado, por ahí, Pedro, Pedro no hizo una carta, respondiéndole, es más tarde, Pedro escribe, que hay cosas difíciles, de Pablo entender, que los indóctor, tuercen, para su propia evolución, aleluya, tú sabes, Pedro, ese idioma, porque es que Dios, no te va a tolerar, Dios no te va a tolerar, la inmadurez, en los tiempos, que usted se supone, que esté maduro, ya, ¿cuánto me sigue? ¿Puedo predicar? ¿Verdad que sí? Por eso, hay mucho, hay mucho que dicen, no hermano, la gracia, y gente que tiene la gracia, como, mire hermano, escúchale lo que yo puedo decir, la gracia, sí, que Dios, Dios te perdona, y Dios te recibe, tal como tú eres, claro que sí, pero Dios no es un juego, y no creas que la gracia, va a tapar ese jueguito, que tú tienes con Dios, y estamos apelando, a la misericordia, y el amor de Dios, y a la gracia de Dios, pero tú sigues, tu misma conducta, tú estás abusando, de la gracia de Dios, estás pisoteando, la sangre de Cristo, está mal aplicando, la gracia de Dios, la gracia de Dios, para el inconverso, para el impío, que no conoce de Cristo, para que entre el evangelio, pero una vez, entre el evangelio, aquí Dios comienza, a perfeccionarlo, pero hay gente, que quieren seguir, con la botellita, y la fórmula, que Dios, lo siga tratando, como el primer día, cuando te convertiste, no, es tiempo, de que crezcas, alábalo, si puede, es tiempo, de que madures, una de las cosas, más terribles, se cayó el satélite, está cogido fuego, en la atmósfera, una de las cosas, que impide el avance, de una iglesia, es la resistencia, de las ovejas, a madurar, Dios deposita, la visión, por eso, es que Dios, trabaja con Abraham, y trabaja con Sara, entonces Dios, trabaja con el pastor, pero entonces, la iglesia, es el cuerpo, Dios quiere, cambiar el nombre, pero se resiste, entonces el pastor, con la victoria, que quiere avanzar, pero hay dos o tres cabezones, que lo que le gusta, la fórmula, y que le cambien, los pampers, eso atrasa, eso atrasa, entonces, yo creo que ya es tiempesito, aleluya, aleluya, ya es tiempesito, de que usted vaya madurando, aleluya, hermano, hay gente con bigote, y con barba, y con la botella todavía, alábalos y puede, finalizo con esto, la prueba de vuestra fe, produce paciencia, mantenga su obra completa, para que sea perfecto, y cabale sin confalte, cosa alguna, como Dios nos habla a veces, a través de las circunstancias, las pruebas, no es para que me le con dios, las pruebas, para que te de cuenta, de lo que te hace falta a ti, que me hace falta, para que yo pueda ser perfecto, Señor, me falta esto, me falta, me falta que tú mordes mi carácter, porque cada vez que me van a, que me van a cogerir, a mí se me sale, el chue que tengo adentro, el Mazinger, alábalo, si, y es para lo que son de los ochenta, el Mazinger, y porque el Mazinger, mataba a todos los monstruos, gente que quiere matar, todo lo que va, todo lo que toda la amenaza, la quiere eliminar, no hermano, Dios nos mete en pruebas, para que usted sepa, que es lo que te hace falta, que es lo que te hace falta, yo, 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 yo me, yo me meto, en prueba hermano, si, mire, gloria al nombre de Jesucristo, el testimonio está incompleto, tengo un testimonio en proceso, pero estamos ahí, gloria al nombre de Jesucristo, mi hija cumple 18 años usted la ve parece que no tiene nada no tiene una condición aleluya fuerte y se fue empeorando el año una prueba terrible fuerte 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 y yo decía bueno 7 días de ayuno me metí y una noche estaba tan desesperado que le dije al señor yo necesito yo he escuchado tu voz yo he escuchado tu voz tú me has hablado a mí me recuerdo cuando el señor me bautizó a los 14 años esa noche yo escuché una voz audible una cosa tremenda y yo le digo yo necesito que tú yo nunca te pido nada pero yo necesito que tú me hables que me diga qué es lo que está pasando aquí aleluya pero en esos días gloria al nombre de Jesucristo en esos días hermano esos 7 días de ayuno el señor me confronta me dice tú sabes que mi hijo aleluya tú le tienes que meter más al ayuno y a la oración porque es fácil yo no estoy diciendo que no estaba ayunando y no que no estaba orando no estoy diciendo eso es que a veces usted le baja a veces usted hermano le anda bajando a las cosas de Dios yo no estoy diciendo que no estaba ayunando que estaba orando yo me estoy abriendo con ustedes porque es fácil predicar de los demás pero a veces es predicar fácil predicar de los que Dios no confronta en el secreto porque gente hermano que se han olvidado del tiempo que pasaban con Dios Dios me dijo yo necesito que tú pues tú te acuerdas yo necesito que tú pases más tiempo en el secreto conmigo me dijo el señor tú sabes entonces que pasó ahí por eso es que la Biblia dice que Dios se perfecciona en tu debilidad porque porque la prueba o la debilidad que viene es con un propósito y eso que tú le estás llamando prueba y eso que tú le estás llamando Dios se quiere perfeccionar y cómo se perfecciona cuando yo entiendo por qué es que estoy pasando por ahí no asumas el papel de víctima a su vez sea responsable prítese la falda prítese los pantalones y dígale el señor que tú me quieres enseñar toda la noche pasé hermano tirado en el piso me quedé achocado me levanté a las 5 de la mañana dije bueno señor no me hablaste pero tranquilo yo voy para adelante en nombre de Jesús me di 7 días de vigilia 7 días de ayuno durmiendo más que 2 horas al día me acosté como a las 5 me levanté a las 7 de la mañana ahora de rodilla en la cama por el nombre de Jesús hermano y hay una voz de hombre yo escuché la voz de una voz de un ángel me dijo somos tantos que estamos peleando contigo me lo dijo aquí en el oído yo me levanté así hermano a las 7 de la mañana yo wow es como si alguien literalmente te hubiese dicho así algo el oído gloria al nombre de Jesucristo entonces hay gente que quiere ver la gloria de Dios hay gente le comparto esto para que usted entienda que hay gente que quiere ver la gloria de Dios pero cuesta esto cuesta tú sabes gente pero señor por qué tú no me hablo lo que pasa es que tú tú no eres insistente el que toca se le abre el que pide se le da cuando clama te responden hay gente que llegan a una etapa nada más una razóncita y se desanima el señor que es lo que está pasando o no lo que pasa es que Dios quiere que tú corras la milla extra que tú corras la milla extra se oye hermano el nombre de Jesucristo entonces tenemos que entender que a veces los procesos en nuestra vida son los que nos completan porque Dios quiere llevarnos a la perfección estoy trabajando el tema de la perfección para como algo que seamos íntegros completos cabales y no faltan cosas ninguna entonces hay cristianos incompletos porque cuando los meten a la prueba ellos pelean con el hermano pelean con el pastor pelean pelean con el hasta con el diablo y el diablo está hermano de vacaciones en Hawái pelean con el brujo creen que es la vela que es la gallina que le echaron a muerte y el brujo el brujo está más apagado el brujo está apagado el brujo está viendo Netflix el Señor no me dice la gloria y usted peleando con el brujo al lado y el brujo al lado viendo Netflix día y noche y su carne que Dios quiere trabajar con ella Dios quiere trabajar con usted que es lo que te está faltando que es lo que Dios tiene que completar y gente que caña en las carras del diablo porque ellos buscan el refugio y buscan completar ese vacío donde no tienen que buscar yo creo que usted se ponga de pie yo no voy a luchar y hay veces que Dios que Dios tiene que probarnos para volvernos al principio Dios me dijo vuelve al principio hermano y me llevó allá cuando yo subí al monte a las 12 de la noche y bajaba a las 12 del día y estaba tres días en el monte tirado y ni las hormigas me picaban y el Señor me dijo mira yo necesito que tú vuelvas ahí gloria al nombre de Jesús porque gente en vez de avanzar hay gente que ha retrocedido y Dios tiene que detenerlo en el camino y decirle mira y mostrarle que es lo que le falta el camino del cristiano es como la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto te voy a decir algo orina se cantaba que Cristo viene no es un tiempo de descuido yo no sé qué le pasa a los cristianos de hoy que en vez de avanzar está retrocediendo yo no sé qué malicia lo que está pasando yo no sé qué es lo que está pasando hermano que en vez de avanzar estamos retrocediendo en Dios hay gente que dice yo no puedo es más difícil tú no puedes pero el chavete está diciendo anda delante de mí y se es perfecto señores que yo no es que yo tengo miedo a comprometerme y fallar mentira del diablo si das el primer paso en fe no te vayas me da aquí triste como el joven rico diciendo wow señor yo quiero pero no puedo porque hay gente que dicen que no quiero que quiero pero no puedo porque el pecado que está en mí aleluya como dice Pablo en Romanos capítulo 7 se revela el que herer el viejo está en mí pero no hacerlo y vuelvo otra vez la ley el pecado se revela mis miembros contra mí pero dice miserable de mí quien me librará de este cuerpo de maldición pero dice gloria a Dios porque los que los que andan en el espíritu se oye porque ninguna condenación hay para los que están en el espíritu y no andan conforme a la carne gloria al nombre de Jesucristo gloria a Dios por Jesucristo que vino a morir por nosotros gloria a Dios por su sangre que sigue fluyendo gloria a Dios por su brazo que no se ha cortado para hacer maravillas gloria a Dios por su misericordia pero te tengo noticia pronto la puerta se cierra como se cerró el arca pero es viene diluvio pero no va a ser de agua va a llover fuego y azufre del cielo muchos se lamentarán y desearán estos cultos pero pronto la iglesia ay sacaya sojama buena para el cielo aleluya hacemos oración si hay alguien en esta preciosa noche que entiende que Dios le habló y